En el transcurso de la semana se llevó a cabo una exposición que permitió visibilizar el trabajo, los proyectos y propuestas creativas realizadas a mano por parte de los adultos mayores. Se llama Manos Creativas, realizado por adultos mayores, que se creó desde que se inició este año, hace aproximadamente 5 o 6 meses, donde se formó el taller de manualidades. Nuri dijo, vamos a hacer una exposición, entonces nosotros le dijimos, bueno, listo, que hay que aportar, que hay que ayudar, entonces ya nos pusimos todas y ya teníamos nosotros trabajos que hemos hecho, la primera vez que me tocó una exposición y yo participar pues como en ella. Proyectos que evitan el desarrollo de enfermedades como la artrosis, debido a que son trabajos que se realizan con las manos y mejoran los movimientos de las mismas, evitando que pierdan fuerza, elasticidad y movilidad, aparte de que es todo un espectáculo ofrecido a la comunidad. A mí me gusta mucho trabajar en el crochet, yo soy feliz bordando, me gusta mucho y eso es un entretimiento para uno, porque eso es como una terapia, ya nada que uno tiene. Satisfacción y alegría, porque es un trabajo que uno empieza y uno piensa que no le va a quedar bien o que no lo termina para un tiempo que le dicen a uno, pero ya todo está bien, entonces contentas. Casi todo es aprendido por las abuelas, las abuelas de las abuelas. El objetivo es descubrir en el adulto mayor todas las habilidades que tiene y ocupar su tiempo libre para que esto sea productivo. Mira, yo para la edad que tengo, hacía rato, no veía, por decir algo, el crochet, el trabajo por expo con esta, con esta que se llama creo que trepa de pollo, uno solamente lo utilizaba así como para amarrar y mira la cantidad de cosas que se hace. Es un trabajo impecable, espectacular, muy hermoso todo. El reutilizar materiales mediante la elaboración de estas manualidades que también hacen parte de una tradición. Estos espacios permiten que este tipo de talento no solo se visibilice, sino que sea un saber que pueda transmitirse a la comunidad para que permanezca en el tiempo.